Como un día de llamar la atención para todas las personas que vivimos en Juárez de hablar de una vida libre de violencia, que las mujeres podamos caminar por Ciudad Juárez solas, sin ser desaparecidas, sin ser asesinadas, que las mujeres podamos trabajar en lo que deseemos sin violencia, que las mujeres podamos compaginar, ser mamás y ser trabajadoras y que no haya violencia por ello y que la violencia se radique en todos los hogares. Este martes, Día Internacional de la Mujer, mujeres, miembros de las organizaciones civiles Casa Amiga y Red Mesa de Mujeres hicieron una ofrenda en el memorial dedicado a los feminicidios del campo algodonero. Una caja con arena y mariposas de papel simulando un ramo de flores con velas encendidas alrededor sirvieron como acto solemne y así romper el silencio y seguir reclamando justicia por todos los casos de mujeres desaparecidas, asesinadas o que sufren algún tipo de violencia en esta frontera. Lidia Cordero, de la organización Casa Amiga Esther Chavezcano, hizo hincapié en que este día no es para festejar, sino para seguir reclamando los derechos de la mujer. El día de hoy, para nosotras no significa marcar una fecha más en el calendario con rojo para hablar de las mujeres como una mujer bonita o buena madre o buena esposa. Para nosotras significa una historia de lucha de muchas mujeres que nos han antecedido para buscar los derechos de las mujeres para una vida digna de violencia y también nos convoca el día de hoy para reivindicar las luchas actuales, las luchas presentes. La activista agregó que no se podía hablar de erradicación de la violencia contra la mujer si la propia Fiscalía de Género mantiene 10.000 carpetas de investigación abiertas por denuncias de este tipo. Tan solo en el 2015, la organización Casa Amiga tuvo 4.024 casos, 1.893 de violencia familiar, 600 de violencia económica, 66 de violación sexual, 1.058 niños y niñas se ven afectados por estos delitos. El 90% es violencia psicológica, el 30% física, 50% violencia económica y el 25% son asuntos de violencia sexual.